El cáncer de cuello de útero es una patología maligna que se forma en el aparato ginecológico de la mujer, especialmente en el cuello de útero, donde las células normales se van sufriendo anomalías hasta transformarse en células neoplásicas o cancerígenas. El método con el que se puede prevenir esto es muy accesible, es muy fácil y no es doloroso. Entonces, la mujer tiene que tomar conciencia, tanto la mujer como el varón, de que se tienen que hacer anualmente el Papa Nicolau conjuntamente con la corposcopía, porque no solamente es para prevenir el cáncer de cuello de útero, sino cualquier otro tipo de enfermedad de transmisión sexual. Hola, soy Laura López y quiero hablar con vos de algo muy importante, la prevención del cáncer de cuello de útero. Tal vez no lo sepas, pero este cáncer es el segundo más común entre las mujeres de 35 y 64 años. Sí, 35 y 64 años. El cáncer de cuello de útero se puede evitar, pero todos los años mueren 2.000 mujeres en nuestro país por esta causa. El cáncer de cuello de útero se puede prevenir. El cáncer de cuello de útero es una técnica inocua, indolora, que se realiza tomando unas células que se desprenden del cuello del útero y también del agujero de entrada del útero, con materiales todos descartables. El ginecólogo se coloca guantes, se coloca un espéculo descartable de plástico, en distintos tamaños hay, y se raspa el cuello del útero y se lo cepilla, tratando de sacar células que luego se verán al microscopio y se van a teñir con una técnica que se llama de papanicólogo. Este es un método que permite el diagnóstico precoz de enfermedades como el cáncer de cuello de útero y también de la infectación del cuello con el virus del papiloma humano. Existen varias razones por las cuales nosotras tal vez no nos hacemos un pap, como tener que trabajar, ocuparnos de la familia, tener fiaca o vivir lejos de un centro de salud. Pero el estudio es muy simple y rápido, y si lo hacemos con frecuencia, estaremos previniéndonos del cáncer de cuello de útero. También podemos sentir vergüenza o pudor, pero el médico nos debe brindar la seguridad que necesitamos, explicándonos de forma simple y clara en qué consiste el pap. Haciéndonos sentir bien y cómodas durante toda la consulta. Tampoco tenemos que tener miedo del resultado del pap, porque un resultado anormal quiere decir que podemos controlar y prevenir la aparición del cáncer de cuello de útero. La realización del pap es especialmente importante en mujeres a partir de los 35 años. Creer que ya estamos grandes para hacerlo es uno de los principales errores que cometemos, porque el riesgo de tener cáncer de cuello de útero aumenta con la edad. Aunque ya estemos en la menopausia o no tengamos relaciones sexuales, tenemos que hacernos un pap. Gracias. 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 Gracias.